Nos preocupa muchísimo las noticias que estamos recibiendo respecto a la electrificación de las vías del Frente Litoral. Y lo digo muy muy claro, no lo voy a permitir. El Ayuntamiento va a preparar las alegaciones para justificar, en primer lugar, que se ejecute la variante Torrellano. En segundo lugar, que se quiten las vías del Frente Litoral y el intercambiador de San Gabriel. Y este Ayuntamiento va a mover todos los recursos que tiene para oponernos a que se sigan manteniendo esas vías y a que no se liberen el Frente Litoral.